Ando con la cromo, ando con la cromo, ando con la nena, la diramo. Ando con la cromo, ando con la cromo, ando con la nena, la diramo. Ando con la que vive en Puebla, ando con la que vive en Guajaca, ando con la venezolana y la de Puerto, ando con la otra que cruzó hasta el desierto. Hoy la tengo amor, me dijo hagamos el amor, me gusta la manera que tú me besas. Me seduce, me cautiva cuando yo contigo estoy, eres especial en los tiempos de soledad. Tu hermano a mí me dijo llegale y wow, 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 que ella está bien seda como brillo de almorón. Quiero contigo mi amor y tú lo sabes aquí bebé, nos vamos en el BM o si no en el Mercedes. En el Mercedes Pintemol, las paredes hagamos lo que quieras, fumemos lo que puedas. Si tú no fuma, yo me la fumo, ponete seria, hagamos feria. Después de eso te invito a la feria, déjame invitarte, déjame llevarte. Quiero dibujarte un corazón ahí en tu pecho, quiero ser tu hombre pa' que olvides el despecho. En tu pecho me termino yo de esquiar y esa hora no la puedo olvidar. Vamos, vamos, alegra a ti, que ella me tiene, bésame. Ando con la cromo, ando con la cromo, ando con la nena, la diramo. Ando con la cromo, ando con la cromo, ando con la nena, la diramo. Ando con la que vive en Puebla, ando con la que vive en Oaxaca, ando con la venezolana y la de Puerto, ando con la otra que cruzó hasta el desierto. Ando con la que vive en Puebla, ando con la que vive en Oaxaca, ando con la venezolana y la de Puerto, ando con la otra que cruzó hasta el desierto. Hoy la tengo amor, me dijo hagamos el amor, me gusta la manera que tú me besas, me seduce, me cautiva cuando yo contigo estoy. Eres especial en los tiempos, soledad, tu hermano a mí me dijo, llegale, wow, 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 que ella está bien seda como brillo de almorón. Pero contigo, mi amor, y tú lo sabes aquí, bebé, nos vamos en el BM o si no en el Mercedes. Zenifin, campeón de beat, el mejor fue de Argentina, mi pana del beat. Y a tu shaper, hey, Zenifin, la cuenta record. Jani Music, Jani Records, el albón.